Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con Catalina Franco de la Rosa, que es administradora de la Cafeteca, es una tienda de café, ofrece cafés especiales para atender el mercado de clientes que buscan una experiencia sensorial a través de una propuesta en métodos de preparaciones que permiten resaltar los atributos del café y así disfrutarlo, así que bienvenida Catalina a nuestra Maratón de Emprendimiento y bueno, ustedes que han logrado generar una cultura del consumo del café en un sector con poca tradición y consumo de cafés de alto valor, es importante que nos digan cómo lo logran, cómo lo están haciendo, cómo se realiza ese proceso. Bueno, en la Cafeteca Tienda de Café tenemos un servicio personalizado en mesa donde le preparamos a nuestros clientes el café que es de origen, manejamos diferentes orígenes producidos aquí en el departamento de Antioquia como Barbosa, Urrao y a través de unos métodos manuales como la QEMES, la prensa francesa que son métodos pues de otros lugares le preparamos el café a nuestros clientes para que ellos descubran esos atributos que tiene el café como el aroma, la fragancia, el sabor, la acidez y puedan disfrutar realmente una experiencia con la bebida. Bueno, yo creo que nos cuente muy rápidamente cuál fue la experiencia que ustedes vivieron que hacen que uno de sus consejos para los emprendedores es que se asesoren en la parte contable de manera oportuna. Sí, es importante que desde el inicio como emprendedores tengamos esa asesoría puesto que estamos obligados o somos responsables de pagar los impuestos, pues como todas esas responsabilidades tributarias. ¿Y a ustedes qué les pasó? Bueno, pues uno muchas veces desconoce impuestos como el de industria y comercio, pues cosas así, entonces, pero ya gracias a Dios ya después de un tiempo ya nos pusimos al día. Bueno, muy bien, por acá le tengo a Liliana Gallego que es la directora de CREA, mi incubadora de empresas que le tiene un par de preguntas. Catalina, ¿cómo lograste crear esa idea de negocios? O sea, ¿de dónde nace? ¿Por qué todo este tema alrededor del café, de un punto donde se generan experiencias? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, este proyecto nace porque mi esposo, él es catador de café, ¿cierto? Y él conoce muchos caficultores de aquí del departamento, ha tenido la oportunidad de conocer unos cafés especialísimos y él dice que es rico que la gente pudiera tomarse un buen café, ¿por qué no nos podemos tomar un buen café? Entonces, abramos un espacio donde la gente pueda ir a conocer estos cafés, ir a probarlos y nace pues como un proyecto familiar. Ok, esa estructura de empresa que te creó tantos inconvenientes al principio, ¿cómo lograste avanzar? O sea, tú dijiste, listo, yo voy a llegar, voy a crear la empresa de café, la constituiste y de ahí en adelante, ¿cómo fuiste montando esa estructura? ¿Alguien te acompañó? ¿Llegaste a alguna institución dentro del ecosistema de emprendimiento? ¿Te tocó caminar sola? Bueno, al principio, solo, ¿cierto? Uno empieza con muchas ganas de hacer las cosas muy bien pero desconociendo, aunque yo soy administradora, pues soy ingeniera agroindustrial y tengo mucho énfasis en administración, hay muchas cosas que son, en la teoría suenan muy bien pero cuando uno está ahí en el ruedo, cuando listo, hay que empezar a mirar los costos cómo optimizo, entonces ya uno se encuentra con una realidad entonces, al principio fue una experiencia y ya después, pues a través de diferentes instituciones como Créame, como la Universidad Pontificia Bolivariana, uno ha encontrado apoyos y asesorías puntuales en ciertos procesos empresariales. Catalina, mirando aquella cámara de la derecha, nos va a contar por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, la Café Teca Tienda de Café ofrece cafés especiales, diferenciados para que puedan tener una experiencia sensorial a través de la bebida, atributos del café como el aroma, la fragancia cosas que uno muchas veces se pierde, pues con un café de pronto comercial pero aquí va a encontrar una gran experiencia. Bueno, por acá, usted sabe que Liliana Gallego es experta en el tema de emprendimiento ¿qué le preguntaría que sea útil para su compañía? Bueno, Liliana, a nosotros nos han, muchas veces cuando van a conocer a la Café Teca nos dicen, ay, ¿y cuántas de estas hay? Entonces yo digo, no, es la primera pero entonces uno cómo entra en un proceso de franquicia, ¿cierto? Si uno quisiera entrar, pues como a ampliarse, a extenderse. Catalina, qué buena pregunta. Y lo que dices es excelente, este es el primero, no quiere decir que sea el único. Y como primero, lo más importante antes de embarcarse en cualquier proceso de franquicia es lograr tener claramente estructurados los procesos y probar tu emprendimiento. Una vez logres éxito, lo primero que tienes que hacer es identificar una compañía que te acompañe a levantar todo el esquema de procesos. El tema de franquicias tiene unas características muy específicas y además es un modelo de negocios que hay que ir construyendo a partir de la experiencia propia. Hoy en día existen diferentes programas como en Propaís Lo Consigues o también en la Cámara de Comercio de Medellín. En estas dos instituciones puedes encontrar programas que acompañan los procesos de franquicias. Pero además del proceso de franquicias, también hay otra serie de contratos mucho más livianos que te pueden acompañar para lograr multiplicar tu emprendimiento en varias sedes, o sea, expandirte y crecer a través de otros emprendedores, que es en realidad lo que se busca a partir de un proceso de franquicia.